¡Suscríbete al canal! Por poco se va a la lona otra vez el panameño Alfonso López con todo y su corona mundial. Ya está crecidísimo. Guti está la metiendo la mano izquierda en combinaciones increíbles de golpes por su potencia y por la puntería. Y el momento es de gran locura, de desbordamiento de locura aquí en la arena deportiva de Los Ángeles. ¡Viene Guti! ¡Adelante! Está sangrando por la nariz abundantemente el campeón mundial Alfonso López. Y a punto de irse a la lona otra vez. Se amarra para no caer Alfonso López. Pero ahí está incontenible Guti Estadas. Le vuelve a clavar la izquierda y a la lona se va en este décimo tercer episodio. Cinco, seis, siete, ocho. Se levanta, se levanta, se levanta. Sigue la acción en este décimo tercer episodio. Tres caídas ha sufrido el campeón del mundo Alfonso López. Y ahí va Guti metiendo la derecha abajo y arriba. Y también la mano izquierda. Y no tiene para qué exponerse demasiado a un contragolpe, a una patada de ahogado de parte del panameño. Cómo está sangrando abundantemente por la nariz y también por la boca Alfonso López. Y lo vuelve a mandar a la lona en la cuarta caída que sufre. Cinco, seis, siete, ocho. Vuelve a levantarse. Y falta un minuto con diez segundos. Un minuto con diez segundos para que termine el round. Y otra caída sería knockout. Otra caída sería knockout. Vamos a ver si se produce con todo lo que tiene Guti Estadas buscando otra caída. Porque sería knockout y sería el campeonato del mundo. Abajo y arriba. Con el alma está combatiendo Guti Estadas. Qué emoción amigos nuestros. La pelea indescriptible. La pelea del año. Falta medio minuto para que termine el round. Está sangrando por todos lados. Y se resiste a caer. Y se amarra. Y andaba otra vez cayéndose a Jorge López. Y se amarra. La izquierda y la derecha. Y qué milagros de equilibrio hace López. Pero no caer. Falta en catorce segundos para que termine el round. Y la derecha. Aquí queda tendido el round. Alfonso López, el campeón del mundo. Niño. Niño. Gracias.